Hola mamá, hoy es un día muy especial y no podemos celebrarlo contigo, por culpa del bicho, por eso te hago este vídeo como regalo. Pronto volveremos a vernos y lo celebraremos doblemente y que sepas que no estás sola, porque aunque no podemos estar ahí, en nuestra mente y corazón, siempre estás. Muchas felicidades mamá, te queremos mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.